Ahora que el Ministerio de Hacienda no acepta que las declaraciones de la renta sean llenadas a mano, los contadores que se ubican en los alrededores de las Tres Torres aseguran que ahora les toma más tiempo a ayudar a los contribuyentes. Don Billy lleva 15 años elaborando declaraciones de renta a los contribuyentes en la cercanía del Ministerio de Hacienda, ahora por tener que llenarlas en computadora. Tiene que abandonar el área donde espera a sus clientes para ir a un cibercafé. Por lo menos en mi caso yo tengo que subir hasta allá casi por la Universidad Nacional. En ir me tardo 7 minutos, en venir otros 7 minutos y en hacerla unos 6 minutos estamos hablando de un promedio entre unos 20-25 minutos donde el cliente quiere las cosas rápido y tiene toda la razón. Entonces eso nos ha incrementado esforzarnos un poco más. En el caso de los contribuyentes que tienen varias retenciones por servicios profesionales, el trámite se ha vuelto más largo, ya que deben de llevar la documentación de respaldo y recoger su formulario lleno al siguiente día. Porque estamos hablando quizás del 100% que atendíamos, quizás solo estamos atendiendo a un 30%, pero de forma electrónica. Hoy la gente ya no le devuelven, ya no hay devolución. Si hay una diferencia, no es lo que revisamos nosotros en las constancias, si hay alguna diferencia, se lo devuelven el ministerio. Pero si le toca pagar, pues también tiene que pagar. Recuerde que el último día para presentar la declaración de la renta es el próximo 30 de abril. Walter Morán para Tele2.